Comparecieron ante la Cámara de Diputados los comisionados del INAI, son cuatro, y sesionan bajo un criterio bastante ilegal porque deben ser siete. Sin embargo, con el apoyo de los ministros, obviamente la Suprema Corte de Injusticias de este país, lograron que les aprobaran sesionar con cuatro, porque es un organismo muy importante, dicen ellos. Proponen un presupuesto elevado y dicen que son baratos. En su fuero interno deben estar en la misma dinámica de ganar igual que Norma Piña, ministras y ministros, hoy tan de moda los llamados organismos autónomos. Qué raro que este organismo, el INAI, llamado también como el Instituto de la Transparencia, nunca se haya dado cuenta desde su creación, nunca se haya dado cuenta que la corrupción no era considerado delito grave. Se taparon los ojos, se convirtió en una agencia de colocaciones, se convirtió en un lugar para poner a compadres, comadres, amigos, y vaya usted a saber qué más cosas. La Cámara de Diputados tiene un ejercicio bastante interesante. Han dejado callados a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que buscan jardines donde no hay, que los de riesgo es que nos van a, tenemos miedo a que nos maten, eso es una barbaridad. Pero bueno, el INAI apareció y su pues comisionada presidenta, Analia Rivera, dice que ellos cuestan muy barato, que ellos son baratos de hecho, pero proponen un presupuesto elevado. Y ahí está el asunto. Va a haber cepillazo, les van a cortar algo así como el 40% de lo que presupuestan. ¿Por qué? Porque el INAI deben ser siete comisionados, y son cuatro. De hecho, legalmente no debieran sesionar. Pero como el PAN, el PRI, el PRD, Norma Piña, las ministras, los ministros, muy a modo con la oposición, el Partido de Acción Nacional concretamente. Sí, vamos a dejarlos que funcionen con cuatro. Y ahora que comparecen ante la Cámara de Diputados, pues tienen que atorarse. Desde luego, es una desproporción que con cuatro comisionados, que eran un presupuesto elevado. Esto es algo de lo que dijo la presidenta. Le respondieron, y la dejaron calladita. Señor diputado González Robledo, pues la disposición al diálogo es clave en toda democracia constitucional. El proyecto de presupuesto del instituto, que fue construido atendiendo a los principios republicanos de austeridad, racionalidad y un alto sentido de responsabilidad orientado hacia la eficacia y eficiencia institucional, plantea un monto de mil ciento sesenta y ocho millones de pesos, lo que representa el punto cero uno por ciento del gasto total del gobierno. Es decir, el INAI costaría setenta y siete centavos al mes a cada mexicana y mexicano. Con solo eso, se mantendría el aseguramiento del funcionamiento óptimo de un organismo nacional garante de dos derechos humanos, con reconocimiento internacional, que es hoy un referente global de la protección de datos personales y del acceso a la información pública. Con estos recursos, señoras y señores legisladores, podremos cumplir con nuestras atribuciones constitucionales y legales, desde la tramitación de medios de defensa, pasando por la capacitación a sujetos obligados y el fortalecimiento de la plataforma nacional de transparencia, que es la herramienta digital administrada por el INAI, mediante la cual se publican las obligaciones de transparencia, se pueden ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y la presentación de los recursos de revisión, hasta la conducción de cinco de las redes internacionales más importantes en nuestras materias. Posibilitar la operatividad del INAI también permitirá que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones derivadas de instrumentos internacionales como el T-MEC, donde el INAI funge como tercero verificador, el Convenio 108 del Consejo de Europa o el Acuerdo de Escazú, que obligan al país a tener una institución autónoma y con plena capacidad para garantizar el derecho a saber y la protección de los datos personales. Bueno, creo que es suficiente para escuchar a esta persona que es la comisionada presidenta del INAI. El problema no es ese. De hecho, se les ha señalado por hacer turismo político. Viajan mucho. En eso se gastan el dinero. ¿Qué es la transparencia de datos? Están a disposición en el portal, no del INAI, sino de la Presidencia de la República. Ahora, ¿por qué quieren tanto recurso? ¿Quién los defiende? ¿Por qué existe toda esta situación? El diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo cuestionó todo esto en esa misma reunión. Y esto fue lo que comentó, a ver, preguntó, ¿y por qué quieren más dinero? Por un lado, de los que dicen que defienden al INAI y otros lo atacamos. Este Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo constitucional autónomo que se encarga de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y particulares. Coordina el Sistema Nacional de Transparencia y es parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Archivos. El 11 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que comenzó a operar en junio de 2003. Y en el 2014 se modificó el nombre INAI. Nosotros no tenemos ninguna duda de que en la concepción del modelo neoliberal donde el planteamiento es adelgazamiento del Estado para crear organismos autónomos que asuman esa responsabilidad, esa función. Ese es un tema estructural. Pero independientemente de eso, nosotros en este momento reconocemos al Instituto como un Instituto Autónomo. Y más allá de que algunos grupos parlamentarios o algunos grupos políticos quieran asumir su defensa como si fuera su creación y fuera para ellos y que se complica luego esa decisión política. Por ejemplo, entiendo que son siete integrantes los que establece la ley que integran al organismo. Y de esos siete hay cuatro. En cualquier organismo colegiado podrían funcionar con mayoría simple. Ustedes mismos establecieron que debía ser con cinco, pero eso es un tema que no dice la ley. La ley con mayoría simple. Bueno, 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 ¿por qué se pusieron? Digo, por eso. Digo, pero es una falla estructural desde que lo crearon los que lo crearon. Podemos ir hasta allá si quieren. O sea, pero digo que podría funcionar bien con cuatro sin mayor dificultad como sucede en cualquier órgano colegiado. Luego, el tema del presupuesto, pues es falso lo que dicen, lo que dice el diputado, para decirlo con claridad. Desde el 2012 ustedes traían incremento. Hasta en el 2019 hubo un decremento de 14.69, luego después creció .31, luego después el 21, 11.84, luego 14.24, luego 12.61 y lo que viene ahora 16.6. O sea, no traemos dónde está el castigo, dónde está la disminución. Es falso eso también. Luego, aquí traemos, digamos, la evolución. Entonces, siempre ha sido hacia arriba. No hay ningún castigo. Luego, lo que sí valdría la pena que nos ayuden para lo que tenemos nosotros de responsabilidad en el sentido del presupuesto 2024 es que nos ayuden un poco en el capítulo mil que son, ya sabemos, servicios personales, que es donde está el mayor presupuesto y donde está la mayor responsabilidad de ustedes, que son 719 millones 156 mil 178. ¿Qué requerimos ahí, desde mi punto de vista, que nos ayuden? Primero, a saber el tema de las categorías laborales que ustedes tienen para ubicar un poco el tema de los ingresos. Discutíamos incluso con los que vinieron a nombre del Poder Judicial, que el modelo neoliberal, el modelo anterior, generó muchas categorías laborales y luego cuando se da de alta al trabajador, al Issste o al Seguro Social, se le da de alta con el salario mínimo o dos o tres salarios, aunque se le pague cinco o seis. Entonces, por otra vía o por otro concepto, se le da la compensación del ingreso. Por eso es conveniente saber esas categorías laborales y los ingresos que cada uno recibe. Yo celebro lo que aquí nos han planteado, que ustedes han caminado en la ruta de la austeridad. Ahí estamos de acuerdo porque hay coincidencia con esta nueva forma de administrar los recursos de forma transparente y en favor de los que menos tienen y que los organismos autónomos o poderes como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, caminemos una ruta de austeridad, que eso me parece adecuado y correcto. Y eso lo celebro que ustedes lo estén haciendo. Y un tema, otro tema importante que vale la pena para su función, que nos ayuden a saber si ustedes han avanzado en todo este concepto de la multiculturalidad que tiene nuestro país, porque, pues, para que las distintas lenguas accedan a la transparencia de la información. Y otro tema que es importante también señalar que hay muchos sujetos obligados que no han avanzado. Me imagino que hay muchos municipios que no dan a conocer en transparencia sus leyes de ingresos, presupuestos de ingresos, menos su ejercicio, cuenta pública, todo ese tipo de cosas. Y ahí yo creo que lo que hace falta es capacitación y formación para que sepan subir a la plataforma. Aquí en eso yo debo de presumir que el PT va bien, por lo menos en varios lugares, en varios estados, ha tenido sus reconocimientos. Entonces, y la Cámara, pues, celebrar que recibió el reconocimiento de que es un poder que ha avanzado en el tema de la transparencia. Entonces, más o menos por ahí diríamos que nos puedan ayudar en esta primera intervención. Bueno, es parte de esta comparecencia, lo ve usted ahí, de los comisionados del INAI que van a proteger y a cuidar sus propios intereses, que son los recursos económicos. No creo que les interese mucho el tema de la transparencia, porque ellos siempre están en contra de las instituciones de la cuarta transformación. El conflicto no es la transparencia. De fondo el recurso, el dinero. Ellos también quieren ganar como piña. Y los diputados, entre otras iniciativas que ya se mueven, es desaparecer. Por eso nada más son cuatro comisionados. Ya no requieren más. Si la ley dice que por mayoría simple, pues ellos operan, el INAI opera, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra lo que se esperara, determinó que con cuatro pueden sesionar. Cuando es una institución o es un ente autónomo que debiera velar por la transparencia, ¿cómo va a ser posible que un instituto de la transparencia no pueda o no conozca que el país durante décadas, décadas, no consideró en las leyes que la corrupción era delito grave? Es delito grave hoy, pero no lo consideraron, no lo vieron, no sabían. El INAI está considerado desde hace buen tiempo una agencia de colocaciones. No, no empezó con Vicente Fox. Empezó desde Salinas, cuando entrega el cargo a Cedillo. En aquel entonces, bajo otro nombre, ya estaba el INAI. Hasta 2014 se convirtió en el INAI, tenía otros nombres. Y ahora quieren más presupuesto. Y les dijeron, bueno, pues lo que necesitamos hacer es desaparecerlos, no darles más jugada. Esto debe pasar pronto y debe ser considerado. Es muy difícil a estas alturas cuando no se tiene una mayoría calificada. Es urgente, sin duda, el Plan C.